Madre de Ete ¿Dónde te? ¿Dónde te? ¿No entras, Lolo? Paso ¿Y tú, nuevo? Si no vas a jugar, entonces para qué has venido, eh ¿Qué pasa? No puedo estar aquí Sí, sí, a mí no me importan los miroles Tranquilo, si no te estoy mirando a ti ¿Qué has dicho? ¿Qué has oído? Sí, mejor que no me mires, chaval No déjale, si no quieres jugar Pero si yo le dejo, pero es que me he dejado los listillos No, venga, anda, vamos a echar los dedos Adri ¿Juegas o qué? Pues vamos, joder Venga, la derecha Una, dos y tres Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Once y doce Sebas contra Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, nueve, quince Un, dos, tres, tres, cuatro, seis, nueve, alkaline Un, dos, tres, una, dos, optimized